1, 2, 1, 2, 3, 4... La cerveza es una bebida muy antigua, tiene más de 2.000 años de antigüedad. Y, claro, ha evolucionado muchísimo. Esto que tenemos aquí detrás es lo último en tecnología que hay en proceso de elaboración desde el principio del proceso, desde la molienda hasta el final, hasta el envasado. Soy maestro cervecero y, bueno, desde hace dos años tenemos esta planta piloto de cerveza como una herramienta más para todo el desarrollo de nuevos productos e investigaciones en materias primas, en proceso, en tecnología. Bueno, pues una de las características que tiene esta planta de investigación es el poder supervisar a distancia todos los parámetros que hemos diseñado en la prueba y poder ver que se verifican todas las condiciones que hemos estipulado para llegar a cabo al desarrollo final. Entonces, a través de este sistema, yo puedo ver una planta que está a 150 kilómetros de distancia y actuar en ella en cada uno de los pasos y procesos. La ventaja de pertenecer a esta corporación es que sabemos fabricar muchos tipos de bebidas. Entonces, un poco lo que últimamente lo que estoy diseñando son lo que yo llamo proyectos colaborativos. Es decir, ¿por qué no fermentar junto un mosto de manzana con un mosto de cerveza y a ver qué sale de ahí? O, por ejemplo, madurar una cerveza en una barrica de vino que se ha utilizado antes con uva mencía de la Ribeira Sacra. El proceso de diseño de una receta puede venir de dos formas. Una, que se nos ocurra a nosotros un tipo de cerveza en el que queramos llegar a él. O al revés, sea un requisito del mercado, que nos pida al mercado, o un cliente, desarrollarme una cerveza que tenga estas características. Desde mi punto de vista, el gran cambio se produce en el que actualmente puedes producir con altísima calidad puedes estar competiendo con los productores más grandes y tecnológicamente más avanzados, y, sin embargo, la tecnología se ha adaptado a escales mucho más pequeñas. Lo cual te permite, primero, producciones más pequeñas y, en segundo lugar, innovaciones mucho más dinámicas. Bueno, tal vez la gran revolución ha sido, como en casi todos los sectores, la erupción de las nuevas tecnologías. Eso es lo que nos ha permitido, fundamentalmente, ser muchísimo más rápidos, mucho más eficientes, controlar muchísimo más los procesos. Con las posibilidades que nos da hoy en día la tecnología, es muy difícil saber cómo podría ser la cerveza del futuro. De hecho, bueno, pues ya se está mandando cerveza para hacer en el espacio, porque, bueno, pues ya se controla el proceso de una manera que te permite hacerlo en unos ambientes, por ejemplo, sin gravedad. E incluso así se percibe también en la nueva legislación de la fabricación de la cerveza, que es menos restrictiva, que es más abierta, porque, bueno, pues se ha visto que hay un potencial grande y no hay por qué poner puertas al horizonte. Por ejemplo, tenemos en la parte del proceso de fabricación del mosto, que es donde intentamos extraer los azúcares de los cereales, para ellos es muy importante controlar el pH y temperatura, para que actúen todas esas herramientas que tenemos para sacar el máximo rendimiento a esos cereales, a esas materias primas que tenemos. Esto hoy en día, pues con unas calderas que puedes controlar hasta la décima de grado de temperatura que puedes aplicar al líquido, pues te permite hacer unas extracciones muy buenas. Los controles analíticos, por ejemplo, son más sencillos con tecnología y son más inmediatos, tanto en la sidra como en la cerveza como en el vino. Y además se ven favorecidos por unos tratamientos, por ejemplo, térmicos mucho más ajustados y con unos niveles de seguridad mucho mayores al utilizar procesos tecnológicos avanzados. La cerveza del futuro está abierta totalmente. Materias primas, cada vez se inventan más nuevas materias primas. Desde Japón se está utilizando suera de leche para hacer cerveza. Los rusos están utilizando bastante patata, por ejemplo, que muy pocas veces esto se ha utilizado en cuanto a cereales. Cada vez van apareciendo nuevos cereales, que nunca se ha hecho cerveza con esos cereales. Los rusos están utilizando la cerveza como en elτο de la cerveza. Vamos a pasar por otro panel, vamos a pasar por vueltas no. CC por Antarctica Films Argentina